Con una inversión de 1.439.000 pesos fue rehabilitado totalmente el Centro Cultural de la Colonia Francisco Garzazada, en beneficio de más de 6.000 familias del sector. El alcalde Pedro Salgado Almaguer destacó que con esta remodelación, el 99% de los espacios culturales en San Nicolás han sido rehabilitados, quedando solamente uno. Pues la verdad es que muy contentos de la reinauguración de nuestro Centro Cultural en la Francisco Garzazada, pues aquí podemos ver prácticamente cómo le estamos dando otra cara. Aquí se muestra la parte exterior, pero en el interior también fue remozado totalmente. Cambio de piso, se climatizó todas las áreas, pues también precisamente los baños, pues prácticamente todo. Con esto estamos casi por terminar toda la remodelación de los centros culturales que tiene nuestro municipio. Los que hicimos el año pasado, estos que estamos por entregar, y uno que nos falta que es precisamente el Centro Cultural Barragán, en la avenida Fray Bartolomé de las Casas. Fue un compromiso que hice porque estoy cierto y claro que es precisamente aportándole a la cultura y al deporte como elevamos la calidad de vida de los nicolaitas, ya que en este tipo de centros culturales se dan muchísimas actividades como clases de canto, de música, bailoterapia, círculos de lectura, actividades para toda la familia y que precisamente, insisto, elevan la calidad de vida de todos los nicolaitas. El Edil Nicolaita mencionó que la remodelación consistió en las instalaciones exteriores e interiores, colocación de ventanas y puertas de aluminio, construcción de banquetas y jardinerías, y se ampliaron 35 metros cuadrados de construcción para albergar áreas de oficina, cocina y bodega, y se instalaron 7 mini splits. A nombre de los vecinos beneficiados, la madrina de la obra, Rosalba Avilán, agradeció la remodelación del Centro Cultural de su colonia Francisco Garzazada. Queremos agradecer la entrega de la rehabilitación del Centro Cultural de nuestra querida colonia Francisco Garzazada. Gracias, señor alcalde, por su trabajo y dedicación a este bello municipio, y por estar siempre pendiente de nuestras necesidades. Es por eso que orgullosamente podemos decir que usted sigue haciendo de San Nicolás un mejor lugar para vivir. Gracias. Gracias, señor alcalde. Gracias. Gracias, señor alcalde, por favor, 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 por favor. Video de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo Uniforma, Armando Zúñiga. Gracias. 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 Gracias.